bueno ya está un poquito desocupado normalmente se ve mucha más gente vean esta vaina tan grande y vean todas las verduras que se pueden encontrar por aquí el plátano miren tanta fruta que se ve por ahí es súper interesante porque allá en canadá pues si se ven las frutas pero no son así de frescas como acá miren la piñita esto es su puesto cierto sí señor este mismo sí para tenerlo siempre a la orden cuando quieran venir a comprar usted es la que cosecha esto no nosotros lo compramos a los mayoristas ellos nos traen de sogamoso de ventana de bucaramanga y nosotros lo compramos y nosotros nos encargamos de detallar cuantos días usted hace su venta toda la semana todos los días señor yo creía que funcionaba sólo dos veces a la semana no señor funciona todos los días de la semana de qué hora qué hora más o menos el por ejemplo el día domingo trabajamos hasta el mediodía el día martes hasta las 4 de la tarde y el resto de semana hasta las 2 de la tarde ok y será que usted nos puede mostrar un poquito qué es lo que vende claro que nosotros vendemos tomate también lo que es habichuelas alberja frijoles el granado todo es orgánico todo sí señor un producto de excelente calidad que trabajamos acá está lleno así como el día de hoy pues hoy precisamente el día mercado es hoy el día martes está lleno pero normalmente casi siempre sí el día domingo el día viernes hay 10 de semana que es más poca la venta y pues ahorita por la temporada la navidad el año nuevo sí hay más hay más gente hay mucho turista mi nombre es emilce ríos ya saben pueden venir por aquí a la plaza de mercado y venir a comprarle a la señora emilce para que le puedan comprar todas las cositas que esto no me acuerdo cómo se llama la papa de todo de todo mejor dicho de todo lo que ustedes imaginen se puede encontrar por aquí miren los platanos con estos es un buen mangú allá en dominicana miren es más grande que mi mano y mire tiene los mini aquí que vienen siendo como los guineitos a la casa de mercado y esta es la zona para las personas que no tienen un puesto que no pagaron ningún puesto vienen y ven se hacen su espacio que depende de su espacio y qué tan temprano llegue usted pero hay que pagar para vender aquí no en esta parte no depende de qué tan temprano llegue usted si yo llego a las cinco cinco y media y me puedo ubicar acá en la esquina y así porque la venta campesina esto lo podemos ver los días domingos y los días martes que son los días de mercado pues en horas más tempranas esto está mucho más concurrido y las personas como pueden ver vienen y exponen sus productos que siembran cosecha para la venta es si usted quiere llevar un producto del campo y fresco usted tiene el día martes o el día domingo muy temprano acá y hace sus compras de las carnes y esto es lo que se usa para hacer champola le llaman aquí le llaman buen habanazo buenísima miren madurita también encontramos el tomate de árbol y estos cositos que lo llaman aquí como es que le llama su tomate no es el limón aunque el limón mira que manda los mandos no sé cuánto manzanas miren aquí la fruta bueno aquí venden toda la fruta que ustedes se imaginen aquí la encuentran y tenemos otra invitada a nuestro canal como se llama rosaura como hacer rosaura rosaura que es lo que está vendiendo usted en su local yuca plátano naranja mandarina esto mazurka para papá criolla alberja fríjol zanahoria de todo de todo carbón de todo lo que no compramos y cómo funciona el mercado el mercado regular está mal por ahí estamos un poquito mejor pero está mal todos los días todos los días todos los días yo saco todos los días y porque está mal porque no se vende nada no hay mucho supermercado y entonces estamos aquí si nos han dañado el negocio y entonces nosotros estamos aquí mal bonito mal que viene está muy bien y cuánto tiempo tiene vendiendo aquí yo llevo 45 años 45 si me levanto el sombrero si más de 50 de pronto sí porque ya lleva 50 en la casa del mercado de hecha y yo desde que la inauguramos nosotros y a cuánto tiene usted la cebolla de esta dos mil la cabezona a dos mil papas mil frío ya dos mil plátanos a mil doscientos a la bichuela cuatro mil fríjol a tres mil bueno podemos ver que por aquí está todas las cosas del pan hay bastante gente sí complicado venir a caminar por acá bueno lo que nos han dicho es que empieza temprano como desde las seis de la mañana creo y se termina como hasta las dos de la tarde este mercado donde cada quien pues trae sus cosas y puede poner a vender si se dan cuenta pues si hay bastantica gente estamos mostrándoles por aquí un poco cómo se ve la cosa desde aquí más lejitos ya pueden ver todo el mercado por acá miren por acá sigue y sigue y sigue la plazuela es un lugar icónico de charala es un lugar de encuentro donde la gente pues viene a pasar el tiempo a interactuar con otras personas y también es un lugar donde llegan y salen los autobuses de charala y también llegan los autobuses desde otros lugares y se ve mucho movimiento por aquí de gente porque pues es donde se ve más comercio más tiendas supermercados aquí que los autobuses llegan San Gil o directamente de Bogotá y esta es la parada miren los autobuses grandes quedan aquí a veces vienen autobuses que son un poquito más pequeños y aquí algo que remarcan en el piso miren fue como una fiesta que se llama la fiesta de color le hicieron hace dos o tres días para el fin de año se pasó bacano por aquí se ven muchos comercios es el lugar donde pues nosotros vemos que se ve más gente más tiendas más restaurantes por aquí en charala y también se ven muchos movimientos de carros camionetas autobuses y todo eso y bueno más o menos se ve así la plazuela de charala y bueno por aquí vamos para el pozo negro el letrero ahí hay que entrar por la finca vengan con nosotros miren por aquí qué manera de entrar es uno para todo el mundo está chévere el paisaje ¿cierto? una de las actividades que hay por aquí en este pueblo es ir a los pozos aquí nos estamos dirigiendo mochileando mochileando y aquí hay que estamos lejos del pozo no aproximadamente 250 metros 200 y eso cuánto es en minutos en minutos en minutos dependiendo de la velocidad dependiendo de la velocidad dependiendo de la velocidad dependiendo de la velocidad podemos dejar una media hora y nos vamos al paso de la B media hora o chévere media hora o chévere de los más bacanas que tú has visitado ¿cuál es? acá hay un tocan natural hay un tocan porque igual por el cual usted se bota nosotros vimos uno que tiene es una laja es natural es una piedra tiene como hoyo no eso no es acá eso son las gachas eso no es acá no el de acá es una laja o sea es una piedra una piedra y en la mitad tiene así como para usted repararse pero es largo el tiro yo creo que nosotros fuimos nosotros fuimos cuando vinimos ¿a tocan natural? no a pozo lajas pozo lajas es lo mismo pero en pozo lajas usted no puede botar en cambio en tocan natural si se puede botar y cae un pozo en las lajas usted se bota y se parte las patas abajo y cae con la pata abierta claro ese personaje es muy bonito el agua es así acá el agua es más como color caramelo negro o verde mira como se ve eso eso es bonito las matas que le parece hay que vivir no claro hay que vivir la aventura porque aquí como le dije la gran mayoría de cosas que se hace aquí es visitar los los pozos los ríos y todo eso después del nuevo año hay que estar en la puerta muy peligroso es muy peligroso es muy peligroso es muy peligroso hay que estar en la puerta que está en la puerta que se hace aquí ¡Oh, yeah! ¡Gracias!